No quería llegar a este tema porque definitivamente siempre me toca sacarlo un segundo. La famosa tarjeta de la cultura. Esto era sentado hasta el sábado. Hasta el sábado, era sentado hasta el sábado. Era hasta el sábado sentado en la República. Oye, era bonito. La gente en la red es bonita. Esos números son claros. Cada partido tenía su zona de marcación. La gente no tenía que hacer una sola X, el número que quisiera, la marcación que quisiera. Nos sirvió mucho en el 2011 porque 1.200.000 tarjetas nulas menos. Y hasta el sábado, esto era el proyecto de tarjeta electoral. No la que mostramos por televisión que tenía dos metros y cinco. Esta era la tarjeta electoral. Ahora, a raíz de la inscripción de 26 movimientos para Senado por firmas, la preinscripción, porque es la inscripción de los comités, pues esto sería el trigo. Y ya, eso es una realidad. Eso es una realidad. Porque hay 26 movimientos inscritos que están recogiendo firmas, o que ya cumplieron con la recolección de firmas y que empezarán su inscripción en los próximos días. Aquí, más 13 partidos con personería jurídica, con el voto en blanco, 40. Aquí creo que hay 17. Para meter 40, pues ese es el nombre. Obviamente, técnicamente no es posible elaborar una tarjeta de esas. No hay manera de dónde depositarlas. Trata de meter 400 de estas en una urna. Como la de 2 con 26, pues decíamos, ya no necesitamos urna, sino con title para depositar las tarjetas. Y eso impacta mucho al ciudadano, impacta la pedagogía, impacta el resultado de la mesa, impacta absolutamente todo el proceso de la tarjeta electoral. Entonces, necesariamente tenemos que resolver el tema de la tarjeta electoral. Y hay muchas preguntas. Esto era 2010 Cámara. Yo no sé nadie que hubo como marcar esto. 2010 Cámara. Esto era hasta el sábado Cámara. Cámara de representantes. Ciudadanos tenía que marcar una sola de todas las opciones acá. La ley dice que todos tienen que ir por la misma cara. A todo hay que ponerlo por la misma cara. Donde pongamos un grupo por un lado y el otro, ya se creen de menor familia o mejor familia de los que van adelante o de los que van por detrás. Entonces, necesariamente y técnicamente es difícil producir este tipo de material. No es de este tamaño, pero es bonita, me parece muy práctica, pero el problema son las grafías. Porque sería que el ciudadano, si hay un voto preferente, pues coloque el número de candidato. Y si no hay voto preferente, pues simplemente una X. Y saldríamos del problema. El problema es que no es un 1, no es un 7. Eso no es un 3, es un 8. Eso no es un 6, es un 9. Y nos enredamos en la calificación de la tarjeta y nos coge las 11 de la noche y no hemos podido salir de la valoración de la tarjeta electoral. Se están estudiando posibilidades. Esto fue lo que fue en el 2010, pero el tamaño ya maderano. Pero el ciudadano tenía que marcar dos veces. Ya no tenía que marcar el logo y el número, si era con voto preferente. Pero si marcaba el número, se perdió el notico. Si marcaba el logo, se salvaba, pero los jurados decían, no, es que como el voto preferente es duro porque no marcó el número. Si marcaban dos números y el logo, el voto es válido para el partido. Dijo no es duro porque marcó dos veces, o tres. Entonces confundían mucho las personas. Y los jurados la calificaban doble. Entonces le contaban un voto por el partido, lo que tenía la marcación arriba, y un voto por el candidato. Entonces aparecía con el doble de votación. Y yo lo digo porque, doctora María Eugenia, si nosotros no hacemos los instrumentos apropiados para la elección, se va a confundir el ciudadano. Vamos a confundir a los jurados. Vamos a recargar de tareas a las comisiones escultadoras. Y ese no es el propósito. Aspiramos que en esta elección, las credenciales nos hagan el leyenda de votación. Aspiramos tener las herramientas necesarias para que efectivamente, tanto ciudadanos, jurados y todos los involucrados en el proceso puedan entender el proceso de votación. Más adelante, yo creo que en estos próximos días, una vez se consolide la inscripción, que va del 9 de noviembre al 9 de diciembre, se defina efectivamente cuántos de esos 26 o de los 40 van a quedar involucrados en el proceso electoral. Las cámaras no son tanto problema, porque cada departamento tiene su tarjeta. Ahí lo único está es el problema de lo de las comunidades especiales, indígenas y afrodescendientes, porque ahí hay un tema de vacío legal. Puede suceder como lo que ocurrió el sábado, que llegaron 26, ya 98 movimientos, más dos del exterior izquierdo. Entonces no sabemos que pueda pasar lo mismo con las autoridades. Y muchos nos dicen, ¿por qué no ponen tarjetas individuales? Porque la jurisprudencia lo prohíbe. Y también porque se puede generar una confusión con los electores y con los jurados. Porque la persona no puede marcar sino por una sola opción de cada una de las circunscripciones. Y si uno le da la instrucción al jurado de decirle, entregale la tarjeta que pida, y si le entrega las tres o las cuatro, pues prácticamente estaría anulando una cantidad de votos porque necesariamente tienen que liberar la mesa y quemar una cantidad de tarjeta para poder liberar la mesa. Porque no puede aparecer sino una por cada elector o por cada circunscripción. Entonces, técnicamente también es difícil. Pero en materia de discutir, tenemos también una cantidad de operaciones que nos permitan y nos van a ayudar a evitar el proceso electoral. Y están consignadas en la ley 1475 que tiene que ver con la publicidad de los resultados electorales. Primero, ustedes el domingo están acostumbrados a que esto sale muy rápido. Me habrán dicho, cierren la zona y a las cuatro y cinco ya está habiendo el primer cualitín. Y eso se extiende de acuerdo a la complejidad tipo ocho, nueve, diez de la noche. Entonces, va a seguir efectivamente el mismo sistema de información y eso es lo que llamamos preconteo, pero no tiene un valor jurídico que pueda ser utilizable en una reclamación. Pero curiosamente, de acuerdo a la ley 1475, doctora María Eugenia, nace de un documento oficial. El E14 tiene tres cuerpos. No están hechos ya obligados por el tema técnico, sino por la misma ley. Porque la ley dice que debe haber información y publicidad. Entonces, cogemos una de las colillas, la transmitimos, inmediatamente estamos en la obligación de ubicarla en los sitios de votación los que trabajan en la registraduría, le llamamos de plan puntilla, que es cogerla, ponerla en la pared, dura diez minutos, que llegue el fin, se la lleva. Pero el ciudadano, el testigo electoral, tiene la posibilidad de tomarle fotografías. Ahí va el tema de las cámaras, el tema de las cámaras fotográficas. Es muy difícil decirle a una persona que no lleve el teléfono celular, si esto es parte del argumentario. Creer que uno sale a votar sin teléfono celular es muy difícil. Porque sale uno a votar y la única excusa para volar de la casa es que voy a votar. Entonces, si me vuelvo a recoger el teléfono, pues lo vuelvo y quede cerrado. Entonces, la idea es que no salga con el teléfono. El decreto que siempre saca el gobierno penal de elecciones es que no se use en el recinto electoral. Pero a partir de las cuatro de la tarde se pueden tomar fotografías. Esa es la filosofía de esas planillas para que la gente le tome fotocopia que tenga una fotocopia con una fotocopiadora portátil y no las conozco. O le tome fotografías. Hoy por hoy los equipos de celular son muy versátiles y permiten que se haga el tipo de actividad. La otra colilla dice la ley debe digitalizarse inmediatamente. Es una operación que a nosotros nos cuesta algo así como 60 mil millones de pesos. Porque debe inmediatamente el jurado termina el escrutinio de la mesa la planilla sale a un centro de digitalización puede que funcione el mismo puede que funcione el periférico y todo el ciudadano tiene la posibilidad en tiempo real de estar verificando en la página que se dispone para tal motivo ver las imágenes de todas las planillas de todas las mesas de votación del país. Y ahí dice uno ¿qué hago con eso? Pues puedo comparar lo que está transmitiendo y además puedo verificar que corresponda si uno quiere verificar los jurados de votación lo puede hacer por ahí. Uno puede verificar los nombres números de cédula o las firmas de las personas que atendieron las mesas de votación. Ese es el propósito de la digitalización y digitalización inmediata ¿para qué? Para que cuando yo vaya a la dirigencia el escrutinio que arranca a las mismas cuatro tratadas pues tenga la posibilidad de ver lo que está ahí o lo que está dictando. El ingeniero Martínez me decía que los escrutinios antes de la 1475 eran un acto de fe. Porque allá leían los escrutinios y un señor allá metía los números y ahora tiene la posibilidad de verificar la tecnología permite que en un portal usted pueda estar verificando lo que está en la web con lo que está dictando y le pueda hacer múltiples operaciones y pueda verificar que efectivamente los datos no se van a alterar. En algunos lugares porque no van a hacer todo. Vamos a tratar de poner la imagen de lo que van a dictar y sería lo más más razonable para que cuando estén leyendo como dice la ley y los resultados se pueda estar verificando. Todas las comisiones escrutadoras se habilitan a través de la huella digital. Antes era un código y entonces se encontraban en la prensa vendieron el código de las máquinas de escrutinio. Se lo sabían los consiguieron los compraron y se metieron a los computadores y alteraron los resultados. La ley les permite que antes de retirarse del proceso de escrutinio cuando se está adelantando y no se termina le deben entregar una copia de lo que se escrutó. Lo pueden exhibir la ley les permite esa posibilidad. y nosotros como organización electoral tenemos la obligación de cumplir esas disposiciones y así lo estamos haciendo y así se está montando. Pero para mejor entender y para más transparencia del proceso todas las comisiones escrutadoras del país van a estar disponibles en línea. Es decir que las organizaciones políticas no tienen que montar una ambiciosa infraestructura de personal y de equipos para poder verificar el proceso de escrutinio sino simplemente conectarse a un sitio que se va a establecer disponible para todos los ciudadanos y desde su casa puede estar verificando cómo está evolucionando cada comisión escrutadora cada mesa de votación de cualquier lugar del territorio nacional. Yo creo que desde los aciertos para esta elección junto con avances tecnológicos durados de votación y geometría va a ser esta aplicación que le va a permitir a todos los ciudadanos tener acceso a la diligencia de escrutinio que se había vuelto exclusiva de los testigos electorales. Todo el mundo lo puede hacer y va a ver cómo evoluciona y que los votos no hay que llaman porque suelen perderse. Pero se pierden por falta de conocimiento y falta de publicidad. Cuando todo es verificable pues sencillamente no vamos a tener o va a haber la posibilidad de hacer auditoría de todo el proceso electoral. No nos trajo más allá para terminar estamos trabajando de una manera árdua con un equipo grandísimo en esto se involucran más de 100 mil personas en la organización electoral todos con un solo propósito de que los resultados de las elecciones de marzo y de mayo que sea el reflejo de la voluntad de los colombianos y a eso nos comprometimos. Muchas gracias.